hola chicas chicas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal disculpen ese ruido que el vecino salió a cortar el pasto y ya va a sacar la hoja bueno hoy día vamos a hacer estos proyectos les voy a enseñar cómo hacer arco con pvc fácil económico también vamos a hacer este árbol de aquí con pvc tiene luz vamos a hacer la palabra joy vamos a hacer esos lollipops que ven acá atrás del venadito me encantaron tienen luz también estos son fáciles de hacer lo pueden hacer con estos son los ese trapito de la mapeadora lo cogen y le abren para que quede súper abierto ponen esas bolitas que son para decoración con un palito y lo marran por dentro esto es una cinta decorativa hicimos un con un lacito aquí y un gorro son cosas del dólar económico muy económico y vamos a hacer estas cerradas de aquí con flotadores cuando uno van a y está de aquí triangulito puse esas cajitas de regalos de decoración y pues sí si quieres ver cómo hice qué materiales usé quédate aquí en mi canal no olvides suscribirte darme dedito arriba y comentarme compártelo si te gustó bye ok vamos a empezar con pvc de 10 pies necesitamos dos o la cantidad que quieras tú hacer los arquitos yo voy a usar todos porque quiero hacer una decoración ahí y vamos a usar estacas estas estacas la conseguí en hondipo son de plástico pero no me llamaron la atención porque se me rompían fácilmente entonces fui por unas de metal más fácil y también quedan más resistentes vamos a cubrir estos arcos con guirnaldas que también las conseguí en hondipo 50 pies por 8 dólares están mucho más baratas en hondipo que en amazon en amazon están pidiendo en 25 dólares y la guirnalda es dura no es así suavecita como esta de aquí me encantó esta guirnalda y voy a seguir comprando ahí para más proyectos vamos a decorar todo el arco a la si tú quieres puedes pegar con silicona para que no se te salga pero yo voy a usar aquí estos plásticos que te voy a dejar acá el nombre siempre se me olvidan aquí voy a usar dos de estos largos de luces ahora vamos a hacer el triángulo el arbolito de triángulo puedes usar este cono yo no lo sé porque me quedó muy ancho no me gustó como se estaba viendo vamos a cortar por la mitad el pvc de 10 que sería 5 pies y vamos a pegarlo con cinta yo te voy a enseñar cómo pegue cuando estemos haciendo el árbol grande de esa manera fue que pegué también el pequeño y aquí mientras estaba poniéndome estoy viendo que está un poco muy temble que no está bien seguro que un viento o algo a pesar de que ponga esta quita se me vaya a mirar entonces con la ayuda de mami fuimos a comprar una varilla que es del mismo porte de 10 pies que los pvc y vamos a colocar en el centro pero lamentablemente en el centro tengo el tronco del árbol que hicimos cortar porque me tapaba la casa entonces me tocó ponerle un poco más al lado acá estoy viniendo con mi varilla y siempre ten cuidado que la escalera esté bien firme no te vayas a caer y con cuidado vamos a poner las luces chau 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 cerrado de todas las luces pero como nosotros vamos a poner aquí un muñequito entonces va a quedar muy bien ahora empezamos con la palabra joy que quiere decir alegría vamos a usar esos espumitas que uno usa para nadar y que no te hundas los flotadores este alambre que se vira y va a ser más fácil que viremos la palabra la letra j en la colita la guirinalda y vamos a ir formando letra por letra acá vas a ir viendo voy a ir despacio para que vayas viendo cómo voy a hacer el procedimiento y tengas una idea aquí estoy teniendo problemas sin meterle el alambre por la puntita que se quedaba ahí metida entonces puse una cinta y así entro fácilmente vamos a poner el alambre todo hacia arriba para que quede bien asegurada la cabecita la rayita y con silicona y también con los y plastiquitos vamos a asegurar con este hilo que es casi transparente vamos a ayudar a hacer la colita de la jota es como les digo es casi transparente que ni se nota que está eso puesto ahí entonces sí les recomiendo que gusten eso de esa forma el rabito no va a bastarse bajando vamos a hacer la palabra la letra o vamos a unir dos espumas para que quede una o grandecita vamos a pegar con cinta para que no se salga se pégalo bien y también vamos a poner el alambre ya no es para en el escuelas a y 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 cuéntame de dónde eres y dime cómo tú llamas a los chupetes vamos a hacer el palito que sería de form con cinta ya sea del color de tu preferencia rojo blanco verde el color que tú quieras vamos a unir estos dos plastiquitos que los conseguimos en el dólar vamos a poner con gorila y silicona para que quede bien resistente a los vientos tormentas nevadas etc vamos a hacer un huequito justo en la mitad para que quede bien centrado y por ahí pase el alambre de la luz y 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 cómo vamos a poner una idea también puedes poner esas luces pero en realidad no recomiendo porque si vas a poner una estaca larga para que no se te vaya a caer va a ser muy difícil por las luces que van a estar metidas ahí yo te recomiendo mucho mucho estas luces estas las conseguí en amazon me encantaron porque tienen su alambre bien delgadito y muy fácil de poner y me encantaron me encantaron son el y son bien claritas y alumbran bien bonito yo como no tengo la herramienta para hacer huecos plásticos o cosas así estoy usando bien cuidadosamente un clavo y lo estoy calentando para poder hacer pronto me compraré la máquina porque si estaba un poco complicado pero bueno hay que usar lo que tenemos y para ahorrar el dinero vamos a meterlo bien despacio para que ninguna luz se nos vaya a dañar o se nos queme ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! Voz. ¡Viva! ¡Gracias por ver! 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 Entonces como yo ya no tenía más de las otras luces y tampoco quería gastar ya más dinero Porque mi canal es para ahorrar Vamos a usar aquí las luces Estaba un poquito complicado Pero sí, se pudo Se pudo y sí se pudo Espero les haya gustado todas las ideas que les di Son ideas baratas y muy fáciles de hacer para decorar tu casa afuera No olvides suscribirse, regalarme un dedito arriba Nos vemos la próxima Bye bye ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!